Han sido muchas de las campañas que ha liderado SUCAP TV San Jorge a lo largo de su historia al servicio de la comunidad, algunas más destacadas que han generado impacto en la comunidad y han aumentado la solidaridad de los socañeros por la credibilidad que la empresa tiene en cada acción que lleva a cabo. Inolvidable la campaña de la señora Eulalia Quintero, la casita que se le hizo, no la casita, la casa, una casa en muy buenas condiciones con la ayuda de la comunidad, todos desinteresadamente hicieron sus aportes en ladrillos, cemento, mano de obra, las empresas centrales eléctricas, los contratistas tanto de centrales como de expo, bueno en fin, una gran cantidad de personas y entidades estuvieron apoyando estas iniciativas y así en muchas oportunidades. Los socañeros han sido conocedores de las obras sociales que el canal ha realizado para todos los que necesitan de una mano amiga en momentos de dificultad, desde la construcción de una vivienda, la celebración de momentos especiales y como las pequeñas campañas en favor de familias de escasos recursos económicos. Las campañas de San Jorge dejan huella precisamente por eso, porque hay credibilidad en nuestros asociados, en las personas que llaman y preguntan a quien se le puede enviar un mercado, a quien se le puede dejar determinada ayuda. Hemos, a través de los años, la consecución de ayudas en medicina, en pañales, bueno en dinero, en efectivo para las diferentes campañas y ahora esta es una de las campañas bandera también que es la del apoyo de la comunidad ocañera a través de TV San Jorge al asilo del abuelo de San Parado, Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. Ahora con la teletona en favor de los abuelos del hogar Nuestra Señora de Torcoroma, queremos junto con los socañeros dejar huella en esta institución y agradecer de antemano todos los aportes que a lo largo de sus años de vida han dado a la sociedad nuestros adultos mayores que hoy necesitan de nuestra contribución.